Hoy verás cómo poner los minutos para apagar la pantalla en Nenax Ubuntu. Comencemos, pulsan en Mostrar aplicaciones, luego Configuración. Se dirigen donde dice Energía, y pulsan en esa parte. Luego en esa misma línea a la derecha, pulsarán donde dice Apagar la pantalla. Luego saldrá los minutos que pueden poner, ejemplo 4 minutos. Ahora 1 minuto. 12 minutos. Y volvemos a poner el de 5 minutos, así que deja tu comentario.